Ya estamos aquí con mi querido Nemesio Delgado, ¿cómo la viste mi querido? Tú sí sabes de Fórmula 1, yo no lo sé, yo realmente no me gana. Fíjate que no lo sigo demasiado, la verdad es que es un privilegio que en México haya un gran premio, es una semana que se vive intensamente todo el tema, la derrama económica es importante. Y te digo, este año me parece que con el tema de que todavía el primer lugar de cara al campeonato mundial todavía no está definido, el año pasado cuando se dio aquí el gran premio ya estaba perfectamente definido, creo que el de este año estuvo todavía mejor, yo no tuve la posibilidad de ir, pero la verdad es que sí me gusta, me gusta que haya ese tipo de eventos aquí. Claro, sí, tiene su parte noble, sobre todo en la derrama, en la derrama económica. Fui a un restaurante, por cierto, no me gusta a mí recomendar así al aire, pero fui al Tajín aquí, al centro de la Cruzano, que está en Miguel Ángel de Quevedo, había un menú de Fórmula 1 y no sabes qué bueno, no sabes lo que lo disfruté, caray, lo tomé ahí con dos, tres vinos, pero notable, la verdad, me gustó muchísimo. Hacía muchos años que no iba yo a ese lugar, ese lugar está dentro de una corriente gastronómica que se llama Slow Food, una corriente que salió digamos como reacción al Fast Food y bueno, pues sí, se los recomiendo. No me invitaron, yo llegué, yo lo recomiendo en buena líncia. Porque de veras, ¿no? En buena líncia, sí, totalmente. Sí, porque de veras es recomendable, ¿no? Así es. No hubo ahí cortesías de por medio. Nada, nada. Tajín y es cocina nacional, internacional. Es cocina mexicana, como muy del Golfo, tirando a Veracruzana, pero hay cuestiones yucatecas. Mario. Muy bueno. Sopa de lima. Sí, hay sopa de lima. Cochinita. Sí, había sopa de lima. ¿Qué te degustaste, mi querido? ¿Qué te dejaste caer? Híjole, había un traquito, placer, no sé cómo le llamaban, pero de lengua que estaba buenísimo. Órale. Pero en general todo lo que probé estaba muy bien, pero el día de hoy no es gastronómico, sino que es de autos. Muy bien. Si te parece bien, le cambiamos el tema. Cambiamos el chip. Y quizás una de las noticias más importantes... Le agradece la recomendación también. Ah, no, claro, sí, sí, vayan porque está muy bien. Muy bien. En general todo ambiente, calidad de comida, precio. Pues mira, a mí lo que más no es la calidad de comida, el ambiente está perfecto, pero la calidad de la comida, la chef es una chef joven, es alumna de Doña Alicia Gironela, que ya lleva muchos años ahí, pero bien, muy bien. Perfecto, mi querido. Bueno, ahora sí, ahora sí entremos en materia. Oye, se nos va el suru. Sí, caray, ahora sí sale definitivamente, ¿no? Se nos va el suru después de 32 años. ¿Fueron cuántas generaciones? Cinco generaciones, pero realmente no hubo cambio generacional importante. No, pues no. Sí, el cambio generacional tiene que ver con el cambio en plataforma y motorización y demás. Tuvo cambios durante todos esos 32 años, pero no... Cosméticos, básicamente, ¿no? Sí, básicamente. Carrocería. Sí, empezó a venderse en 1984, se vendieron del suru 2.4 millones de unidades, es todo un récord. Claro. Es un producto que mexicano, de alguna manera, en México se vendió, bueno, se sigue vendiendo, se corta su producción el año que entra, pero se exportó a muchos países, pero... ¿Este es en la planta de Aguascalientes? Sí. Desde 1995, Jorge, prácticamente no se vendía en otros mercados. ¿Cuál es la razón por la que se va el suru? Bueno, Nissan trae un proyecto para 2020 exportar más allá de un millón de unidades, entonces se está enfocando, sobre todo, al tema de la exportación. Estos modelos que uno podría pensar que son muy rentables para las marcas, en un momento determinado dejan de serlo por cuestiones de tipo tecnológico. Y, bueno, como tú sabes, ya lo hemos platicado aquí, a partir de finales de 2019 hay una nueva normativa en México respecto del tema de los... Seguridad, ¿no? De seguridad, de las bolsas de aire, de los frenos ABS. El tema de las bolsas sería muy complicado implementarlo en este modelo. Entonces, la única polémica que tiene este auto, o que ha tenido este auto, pues ha sido el tema de seguridad, ¿no? Que decíamos que le pasó como al bochito, ¿no? Sí, exactamente. Y de alguna manera compitieron, ¿no? Sí, convivieron y compitieron un rato, ¿no? Ya el Volkswagen ya más de salida. Digamos que fue el que tomó el relevo, ¿no? Mira, ahí tenemos un video de un crash test. Y si te das cuenta, ve la deformación que tiene el Versa, un producto actual, y ve la deformación que tiene el sur, ¿no? El sur, sí. Es una prueba a 60 kilómetros por hora, 60 y 60, ¿no? Entonces, pues sí, difícilmente implementarle las bolsas de aire. Hoy por hoy sigue siendo el auto... Se han vendido alrededor de 38 mil unidades durante este año. Sigue siendo el séptimo más vendido. Y es de esperarse que otros modelos de otras marcas, como son el Gol o el Aveo, en sus versiones iniciales, en las versiones que no tienen estos implementos de seguridad, pues también salgan, ¿no? A partir del año que entra va a haber una versión especial, como una versión de despedida. Van a ser mil unidades. Es interesante como producto, ¿no? Para colección. Para coleccionistas, ¿no? Sí. Sí, claro. Y, bueno, no tiene un sustituto directo. La gama de Nissan es una gama muy completa. Tienes muchos productos que encajan más o menos dentro del segmento, pero no va a haber un sustituto directo. Actualmente se venden entre 141 mil y 159 mil 900 pesos. Y, bueno, 2.4 millones de unidades, pues se dice fácil, pero es un volumen impresionante. Qué barbaridad, pues sí. Ahora sí que lo alcanzó, como dicen, el destino lo alcanzó. El destino lo alcanzó. Ya no se puede mantener el carrito que fue, pues digamos, respondía a una tecnología, como dices, básicamente de hace varias décadas. De hace 30 años. Fíjate nada más. Y a pesar de ser un carro, pues, popular y, vaya, correspondía al precio que se pagaba por él, ¿no? Pero un riesgo, ¿qué hacemos con todos los taxis que tenemos? Que sigue siendo un riesgo latente, además por cómo manejan los mismos, muchos de los choferes del transporte público. Y que se arriesgan. Fíjate, aquí un análisis simplista diría, bueno, ¿cómo Nissan vende un producto tan atrasado en términos de seguro? Bueno, lo que pasa es que sigue habiendo mercado. Exacto. Lo siguen vendiendo, sigue habiendo demanda, ¿no? El comprador de autos en México se fija en muchas otras cosas antes que en la seguridad. En primer lugar, pues, el precio, ¿no? Para lo que nos alcanza, lamentablemente, es... Sigue siendo un mercado, lamentablemente, de precio en este segmento, ¿no? Pero sigue siendo el séptimo más vendido a nivel nacional. Y se seguirá vendiendo hasta marzo. Bueno, todavía más en lo que se acaban los... Lo que restan, los meses que restan. Ah, ahorita ya se dejó de producir, ¿no va? No, se deja de producir en marzo. En marzo del año que entra. O sea, se sigue fabricando, entonces todavía tendremos... Hay una edición especial y todavía, todavía... Lo que sí es un hecho es que, bueno, pues, haciendo un producto tan masivo y tan importante para Nissan, las personas que tengan un surut no van a tener mucho problema en términos de reparaciones, repuestos... Reparaciones y ventas, claro. Partes de... Claro, sí, sino que hay más de dos millones en el mercado, ¿no? Pues, sí. Todavía habrá refacciones nuevas disponibles y además, pues, las... Durante varios años, ¿no? Las que deshuesen, los amigos, los que hacen este negocio derecho y los que lo hacen en el mercado negro, ¿no? Así es. Lamentable. Pues, muy bien, mi querido. Y, bueno, nada más comentar también que Porsche en México cumplió 15 años de estarse comercializando. ¿15 años ya? Han vendido más de 10 mil unidades en el mercado mexicano, que no es poco. No es asunto menor, diría por ahí. Del otro extremo del segmento. Sí, sí. Y algo muy loable de la marca es que sale cualquier producto de ellos y siempre hay, siempre, siempre, en ocasiones, incluso antes que en Estados Unidos, lo lanzan aquí en México. Eso es bueno. Un reconocimiento, ¿no? Más de 10 mil unidades vendidas durante estos últimos 15 años. Felicidades a los amigos de Porsche. Felicidades, sí, aunque es un sector muy específico. Es un segmento muy... Pero, pues, quiere decir que hay reconocimiento. Y qué bueno, qué bueno que haya gente, decimos, que pueda mover los mercados altos y así como en contraparte de lo que se hace a nivel popular, ¿no? Ahora, ¿cuál será el, digamos, para ti el relevo natural del sur? Actualmente está el Bersa, aunque se va de precios, se sale un poquito de segmento. Sí, es un segmento más. Entonces, no sabemos si... Que si es la evolución, es el nieto, ¿no? El Bersa es el nieto, digamos, del sur. De alguna manera. Bueno, había el Centra antes, ¿te acuerdas? Ah, el Centra, sí. El Centra fue el que en otros mercados... El que se supone que iba a desplazar, ¿no? Sí, aquí convivieron. Aquí convivieron algún tiempo. Existe la posibilidad, tú sabes que Nissan tiene una división de vehículos de más bajo costo, que se llama Datsun. Entonces, a lo mejor que trajeran algún modelo, algún modelo por ahí para... Sería interesante que volviéramos al Datsuncito. Pero yo creo que el Bersa le va a dar un poquito batalla, ¿no? A ese segmento. Muy bien. De hecho, si te das cuenta, hay muchos Tatsun. Sí, sí, hay. Y el Bersa es uno de los más vendidos, junto con el Aveo, y son los dos productos que más se venden actualmente en el mercado mexicano. Perfecto, mi querido Nemesio, pues muchas gracias. Decíamos aquí, sayonara. Sayonara al sur. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Gracias, mi querido Nemesio. Gracias, señor. Vamos a hacer un corte y volvemos con los deportes. Y mi querido Marco Antonio, niño de Rivera.